este vídeo es para contarles las cosas que traje de méxico les voy a presumir que tengo unos recuerdos que me traje directamente desde méxico que yo los compré y pues bueno los quiero mostrar porque a veces uno quiere tener como cosas que vienen directamente de allá de tu país en este caso de méxico que a veces no puedes viajar o no puedes ir y quieres tener algo de allá entonces pues en este vídeo les quiero mostrar qué fue lo que traje realmente no traje mucho pero este vídeo es para poderles ayudar si alguna vez tú viajas o tienes la oportunidad de viajar y quieres regresar y traerte algunas cosas y tal vez son tus primeros viajes como yo que a lo mejor pues no sabes que puedes traer no sabes qué cosas puedes cargar contigo entonces este vídeo vamos a hablar un poco de mi experiencia y un poco también pues de lo que pude traer allá de méxico primero quiero agradecerle a todos ustedes que han estado viendo mis vídeos que si es la primera vez que llegas a este canal o llegas a ver este vídeo pues te invito a que te suscribas dejes tu comentario y que obviamente veas el vídeo completo para que veas de qué se trata porque al final de este vídeo les voy a recomendar algo que a mí me sirvió que traje de allá de méxico para que no te dé una mala información te recomiendo que leas las reglas de las aerolíneas de lo que puedes traer de lo que está prohibido en tu maleta de mano que no puedes traer te recomiendo que leas en las letras chiquitas donde dice que puedes cargar en tu mochila que puedes cargar en tu maleta de mano que la puedes llevar arriba del avión eso es lo que más te recomiendo que busques porque por decir si traes perfumes como en este caso este desodorante que lo traje de méxico este perfume no lo puedes traer ni en tu mochila ni en tu maleta de mano porque al momento de pasar seguridad te van a detectar esto y te van a decir que pues el tamaño o el líquido está fuera de lo permitido no sé cuántos mililitros o no sé qué cuál es el tamaño estándar que debes llevar pero como te digo siempre lee las cosas de la aerolínea que te recomiendan entonces digamos este desodorante pues no lo puedes traer en tu mochila de mano ni en tu maleta entonces lo que tienes que hacer es meterlo en tu maleta documentada si te dicen que es una maleta documentada es la que va abajo del avión normalmente está entre 55 y 60 libras lo que debe pesar pero como les digo pues cosas así no puedes traer en tu mochila de mano en este caso pues les voy a presumir que yo traje un desodorante de allá no sé si le va a enfocar bien la cámara está en español es que porque está la luz este es un desodorante que ya está se acabó y lo traje de allá de méxico pero no solamente me traje uno traje otro desodorante que todavía lo estoy usando este dice fragancia no sé si a ver si lo vamos a tratar de enfocar aquí ahí está mira aquí está nomás para que veas que está en español y las letras chiquitas pues obviamente también está en español ahí está enfocando vean entonces pues ese lo traje de allá ahí está para que me enfoque la cámara entonces traje más desodorantes porque trae traíamos creo que tres maletas documentadas entonces traje pues estas cosas no les puedo mostrar todo porque ya algunas cosas se acabaron lo consumimos como son las semillas para comer ya sabe las de girasol las de calabaza digo si a lo mejor no las conoces va a decir no es que yo no conozco eso porque yo aquí en eeuu ya llevo 20 años o 30 años y ya está se me olvidó entonces pues traje eso que ya no las acabamos o ya no te lo puedo mostrar otra cosa también que te quiero mostrar que pude traer de allá de méxico es un aceite para cocinar vean no sé tal vez tú alguna vez llegaste a cocinar con este aceite a ver si se logra ver no importa que le hagamos promoción a la marca que dice capullo entonces a ver ahí se enfoca ahí está capullo la razón del porqué a ver enfócame el cámara ahí está la razón del porqué traje este aceite o lo trajimos es porque en mi familia o mi mamá cocinaba con este aceite y no se quemaba por decir para hacer ya sabes del pollo empanizado las pechugas empanizadas siempre aquí se nos quemaba el aceite entonces o se quemaba el pan entonces cuando fuimos allá y lo hacían con poquito aceite y no se quemaba el pan creo que tiene que ver mucho el aceite entonces nos trajimos como cuatro botellitas de estas porque realmente no sabía si las podía pasar pero pues si pudimos entonces trajimos cuatro botellitas para poder cocinar y pues también entre otras cosas que traje fue esto que también viene directamente de méxico que esto es lo que te pones así vienes en el avión por ahí tenía yo mis lentes a les voy a mostrar un truco de cómo puedes este dormir en el avión sin que te dé pena que te estén viendo dormido entonces agarras te pones tu almohadita así más o menos ese tipo el asiento del avión te pones tus lentes y yo venía así nadie se daba cuenta que venía yo dormido nadie me podía ver entonces pues este es un tip que ahí te puedo pasar entonces traje traje varios de estos este no sé cuánto me costaron creo que 300 pesos o algo así la verdad que traemos varios para poder dormir y también este aprovechamos como ya les dije en otro vídeo para traer un poquito de medicinas y todo ese tipo de cosas que nos enfermamos pero pudimos este traerlas y también este algo importante que que también puede traer es una crema para la piel a ver si se logra enfocar es una crema de rosas no se logra ver bien les les digo es que porque está la luz y no deja ver bien ahí esta crema de rosas esta este me lo recomendaron porque fui a un dermatólogo tenía ahí una cosita que me tenía que quitar por acá y pues me lo quitaron con un poquito de anestesia tú me pagué como 700 pesos y pues ahí me combino porque aquí no tengo seguro me iba a salir más caro pero esta crema más bien no me lo recomendaron me mandaron a una tienda a una farmacia donde hacen como una mezcla de todo y te dan una crema y ahí en esa farmacia pues vi que vendí tenían un catálogo y me traje una crema para la piel que no se te vea reseca entonces pues es una de las cosas que te pude aprovechar como les digo esto es poquito lo que pudimos traer todo tiene que ser dentro del peso pero lo más importante que la otra vez traje en mi primer viaje a méxico es que puede traer unos de estos jabones que están aquí estos jabones han estado muy virales en tiktok no sé qué tiempo a ver si lo logran enfocar la cámara ahí está son de diferentes colores como casi para lo mismo pero lo que pasa que por decir este que es aclarador que dice que es un exfoliante algo así dice ahí lo logran ver está todo en español esto lo traje de allá todo está en español y traje bastantes porque la vez pasada yo pude traerme uno de este y me empecé a ponerlo te deja la piel bien suavecita como que brilla este y pues obviamente aquí no te quema el sol tú estás allá en méxico y tú sales y te quema y te arde yo aquí me empecé a pelar al tercer día que llegamos a méxico todo esto y eso que casi no salíamos al sol aquí también pero como les digo este jabón estaba en tiktok que se llama te tallo te tallo así se llama hay diferentes que este trae este es de dice aclarante con concha nácar que la verdad este les voy a decir porque lo recomiendo también este dice que también trae efecto humectante con sábila que es de color verde y también él trae otro que es de efecto exfoliante con avena yo sinceramente todavía no he usado estos dos porque ahorita solamente estoy usando este y la razón es de porque aquí en esta parte hace como 35 años este iba yo al gimnasio y me gustaba hacer los push-ups o las este lagartijas con el puño pero no usaba guantes entonces esta parte de aquí se me fue haciendo como un callo y se ve feo se ve en negro entonces cuando yo estaba en méxico obviamente muy quemado con el solito y se me veía más negro pero entonces me acordé que la otra vez traje este jabón que es el color este blanco y me lo empecé a poner y como a la tercera semana o la segunda empecé a ver que ya está ahorita ustedes ya no lo logran ver mucho solamente se ve como una cicatriz pero todo esto se veía bien negro se veía así bien feo parecía como que no me bañaba entonces este pues tengo estos jabones por si ustedes lo quieren tratar esto es directamente desde méxico si ustedes los quieren este tratar no se los puedo regalar porque pues yo los tuve que comprar pero este si tú los buscas en tik tok valen creo que siete dólares ocho dólares en su momento llegaron a costar como 15 dólares cada jaboncito pero si tú quieres tratarlos quieres este aclararte la piel quieres que te quede humectante y todo eso pues son diferentes entonces este pues ahí déjame un mensaje o te invito a que a mis redes sociales y me mandes un mensaje y me digas oye yo quiero un jabón yo creo que pues la verdad es de que yo no quiero hacer negocio con esto pero pues si me costó traerlos no se los puedo regalar y la ventaja es de que pues viene directamente desde méxico este jabón lo fabrican allá en méxico y la única forma que te puedes dar cuenta cuando viene de méxico es que obviamente todas las letras van a estar en español todo está en español entonces si tú lo compras aquí en amazon las letras vienen en inglés entonces si tú quieres este tratarlo este jabón la verdad es que como les digo yo te lo recomiendo quieres a aclarar tu piel una parte de aquí de las mujeres que por eso luego no se ponen blusas cortas porque tienen aquí todo percudido usa este si te puede ayudar y pues ya si tú quieres tú tu piel más suave pues aquí tiene el de aloe vera y está exfoliante no sé qué quiere decir exfoliante pero me imagino que te ha de dejar la piel bien bien chida si con este nada más te deja la piel bien suave que es el que uso todos los días ustedes pueden ver que hasta como que brilla eso esto y combinado con la crema que traje uff me queda la piel bien chida entonces pues si ustedes quieren tratar estos jabones ya saben manden un mensajito deja tu comentario o más fácil vete a mis redes sociales y ahí yo te contesto este esto se puede mandar a cualquier lugar de los eeuu obviamente y pues ya ahí tú dices si lo quieres usar como les digo no quiero este como que hacer un negocio con esto pero este pues primero yo los compré y en la otra es de que si se lo recomiendo no no lo quieres este no lo quieres digamos que comprar conmigo pues cómpralo en amazon y trátalo trátalo en amazon si no lo quieres comprar aquí tengo este obviamente que si vale siete a lo mejor pues lo podemos dar a cinco dólares seis dólares no sé como traje muchos pues también poderles ayudar si en algo les puede servir y pues obviamente me ayudan a mí también de eso se se trata el mundo no tú me ayudas yo te ayudo y todos nos ayudamos y todos contra todos pero pues bueno hasta aquí vamos a dejar este vídeo dejen ahí sus comentarios y ya saben si quieren un jaboncito mándenme un mensaje síganme en todas mis redes sociales y ahí nos vemos hasta la próxima